Música Cuenta la historia que fueron las monjas del convento de San Clemente las que tuvieron la idea de mezclar almendra y azúcar para elaborar a golpe de maza una masa cocida en el horno que pudiera sustituir al pan y así paliar el hambre que asedió Toledo tras la batalla de las navas de Tolosa en 1212. Música Esta idea fue aprovechada por el resto de la población toledana que pudo sustituir gracias a la almendra procedente de los cigarrales. Música Este delicioso pan fue llamado pan de maza. Y de ahí derivaría la palabra maza pan. Música 800 años después, en el pueblo de los Navalmorales, en la provincia de Toledo, Luis y su mujer suministran su delicioso maza pan a numerosos países y mandatarios del mundo. Luis Menor ha recibido, entre otras condecoraciones, la medalla al mérito profesional y la estrella internacional a la calidad y la excelencia. Música Y esta pasta, ¿en qué consiste? Bueno, esto ahora le estoy por ahí, quito la pasta que sale y le llevo ahí. Buenas, ¿lo war name? Para mí, esto ahora está. Nosotros, ¿�를 ver? Bueno, ¿verdad? Buenas, ¿ Bunda? A ver. Buenas, ¿verdad? Buenas, B mundo, ¿verdad? No, pero la verdad no, una figura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!